Necesitaría No haberte querido para no sentir esta gran tristeza Y no haberte amado para asegurar que no me interesas Quererte olvidar cuando más te amo, ay, cuánto me cuesta Necesitaría Tener en mi pecho un corazón de piedra para no llorarte Más de mil razones y que no existieras para no rogarte Todavía no entiendo, ayer decías te quiero y hoy piensas marcharte Necesitaría Regresar el tiempo y nacer de nuevo sin probar tus besos Que esta decepción no fuera verdad, fuera solo un sueño Jugaste a quererme y como lo esperaba yo salí perdiendo Necesitaría Que todo este amor que por ti yo siento se vuelva desprecio Que mi piel te olvide y que no tenga ganas de sentir tu cuerpo Si no lo mereces no sé por qué diablos a tu amor me aferró Necesitarías Necesitarías tener otra tonta para que te quiera Como yo te quiero Y aquí Un cero chiquitito Necesitarías Regresar el tiempo y nacer de nuevo sin probar tus besos Que esta decepción no fuera verdad, fuera solo un sueño Jugaste a quererme y como lo esperaba yo salí perdiendo Necesitaría Que todo este amor que por ti yo siento se vuelva desprecio Que mi piel te olvide y que no tenga ganas de sentir tu cuerpo Si no lo mereces no sé por qué diablos a tu amor me aferró Necesitarías Necesitarías tener otra tonta para que te quiera Como yo te quiero Lucero Lucero Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy nos viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad Lo demás Que importa Hoy nos amaremos Hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente Ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar No mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de si mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente Y que diga a la gente Lo que quiera Este amor hoy no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar No mi amor Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos hasta que amanezca Mi cuerpo es tan frágil El tuyo es de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar No lo vamos a desperdiciar No mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti Mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente Lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti Mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente Lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera 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 tu cara, las ganas de verte no se van con nada, tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido, lo que tu me hiciste, lo peor que he vivido, dime cantinero, tu sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque yo no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima, a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Mira cantinero, sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella, Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Gracias amiga Hasta que se me hizo mi lluvia dorada Muchas, muchas gracias, gracias por invitarme Güera linda a esta celebración Y que la fiesta dure por lo menos unos 45 años Mamá sin que cerramos así chulas y preciosas Divinas, exactas Te miré llegar, me acerqué a tu vida Y te dejaste amar Y ahora resulta que te va Te entregué mi amor Me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me hubiese abandonar? ¿Quién, quién, quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Te entregué mi amor Te entregué mi amor Me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Y ahora me heredas el dolor Aunque hay minutos de llorar 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 ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? ¿Quién, quién? Oh, llorar, ah, 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 llorar Llorar, llorar, oh, 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 llorar, llorar Llorar, 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 llorar Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tú y algún día lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío no más Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío no más Pues tú me gustas de hace tiempo y tú me gustas Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Quisiste estar allá Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mi Te quiero para mi Tan solo para mi Tú has sido de verdad Mi gran amor Te quiero para mi Tan solo para mí No necesito más para vivir Desde el momento en que te conocí Cambio mi vida y me enamoré Tengo un cuerpo y alma me he entregado a ti Siempre a tu lado te he seguido fiel ¿Cómo se quiere a la libertad? ¿Cómo se quiere el calor del sol? ¿Cómo se quiere el fuego del hogar? Más que a la vida te he querido yo Te quiero para mí Tan solo para mí Tú has sido de verdad Mi gran amor Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más para vivir Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero para mí Tan solo para mí Tan solo para mí No necesito más para vivir Yo creía intensamente ser el centro de tu ser No dejaba cada día más No dejaba cada día ni un segundo de pensarlo Entregué sin cuestionar toda mi luz por tu querer Mientras tanto tú vivías sin notarlo Te cansé de demostrarte con palabras con detalles Un amor que no veía de tu parte Se rompió aquel querer Se rompió aquel querer Ya no hay nada más que hacer Culpa de tus miedos Poco a poco fui perdiendo el interés Tanto dar sin recibir Eso me alejó de ti Me pensé de amarte tanto De esperar el mismo amor que yo de ti Triste realidad No pudiste amar así Aunque luchara no encontraba de tu parte voluntad Con el tiempo yo sentía que mi sol se iba apagando Quizás nunca existió entre tú y yo la reciprocidad No lamento ahora es tarde para un cambio Me cansé de demostrarte Con palabras con detalles Un amor que no veía de tu parte Se rompió aquel querer Ya no hay nada más que hacer Culpa de tus miedos Poco a poco fui perdiendo el interés Trato dar sin recibir Eso me alejó de ti Me cansé de amarte tanto De esperar el mismo amor que yo de ti Yo sí hice lo que pungué Te quería como a nadie No lo dudes Fue un amor verdadero Yo veía por tus ojos Te di llaves y cerrojos Pero se rompió aquel querer Ya no hay nada más que hacer Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer Tan dudas sin recibir, eso me alejo de ti Me cansé de amarte tanto de esperar y mismo amor que yo perdí Tan dudas sin recibir, eso me alejo de ti Tú no pudiste amar así Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Sin perder ni ganar, porque este amor no es un fuego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada Ya no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras si me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras si me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Yo quiero que a mí Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una obsesión inmersa por lo que sentía Y una voz en mi pecho Y una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y suena, compa Aquí Lucero P Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Es increíble Es increíble Que a pesar de tu mal comportamiento Me pidas perdón Ya saliste de mi vida Si tal vez te arrepentiste Si tal vez te arrepentiste esto no tiene remedio Así déjalo No sabía que tenías en promoción al dos por uno A tu corazón A tu corazón Que eras como un vaso de agua Que no se le niega a nadie Que desilusión tan grande me causó tu amor Me juré que muy pronto iba a olvidarte Me aferré y puse todo de mi parte Y eras cuánto me costó Me deshice de tu amor Al principio sí lloré Era tanto mi coraje Porque yo en verdad te amé Me quisiste ver la cara Y no pudiste serme fiel Me creías tan inocente Y al final yo te callé Me deshice de tu amor De mi mente te borré Aunque llores y te humilles Yo jamás voy a volver Ya me hiciste mucho daño Y según tú fue sin querer Me traudaste mi confianza Muy a tiempo me di cuenta Y de mi alma te arranqué Y no te salió Porque al final te callé chiquitito Aquí Lucero Me deshice de tu amor Al principio sí lloré Era tanto mi coraje Porque yo en verdad te amé Me quisiste ver la cara Y no pudiste serme fiel Me creías tan inocente Y al final yo te callé Me deshice de tu amor De mi mente te borré Aunque llores y te humilles Yo jamás voy a volver Ya me hiciste mucho daño Y según tú fue sin querer Me traudaste mi confianza Muy a tiempo me di cuenta Y de mi alma te arranqué Te lloré Y de mi alma te arranqué Yo jamás voy a volver He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya Que siendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Hoy en todos busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de tierra Ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más, que mi amor lo guarde para ti Ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de tierra Y ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más, que mi amor lo guarde para ti Ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti Devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más, que mi amor lo guarde para ti Ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti Ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más, que mi amor lo guarde para ti Ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, desesperan mis ganas por ti Ay ven, ay ven Lucero ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor, en mi vida no hay otro amor Que solamente quiero el tuyo, que solo quiero tu pasión Si no me quieres me lastimas, si tienes otro amor también Yo seguiré siendo tu amiga, aunque me duela comprender Yo seguiré siendo tu amiga, aunque me duela comprender Me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca, tu boca que tanto esperé Lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios, tus besos y no sé por qué Si no me quieres creer querido, hoy yo me alejaré de ti ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? Me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca, tu boca que tanto esperé Me muero porque tú me creas, lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios, tus besos y no sé por qué ¡Lucero! ¡Lucero! Porque eres muy bueno, es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres, me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo y estoy muy enamorada Pero tengo mucho miedo que un día me dejes Y vuelva a estar sola como antes, mi amor Me gusta estar contigo así, cereja de ti Y hablar de amor de ti, de mí y sonreír Porque te quiero y yo sé que me quieres Amor, muchas gracias, tú no te imaginas Lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cereja de ti Y hablar de amor de ti, de mí y sonreír Porque te quiero y yo sé que me quieres Amor, muchas gracias, tú no te imaginas Lo feliz que soy al vivir junto a ti Al besar tu boca y al mirar tus lindos ojos Me parece estar soñando y me siento tan dichosa Cuando estoy contigo, me gusta estarte mirando Porque tienes una boca tan linda, mi vida Con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así, cereja de ti Y hablar de amor de ti, de mí y sonreír Porque te quiero y yo sé que me quieres Amor, muchas gracias, tú no te imaginas Lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cereja de ti Y hablar de amor de ti, de mí y sonreír Porque te quiero y yo sé que me quieres Amor, muchas gracias, tú no te imaginas Lo feliz que soy al vivir junto a ti Lucero Lucero Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy nos viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad Nos queremos, es la realidad Lo demás Qué importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar No, mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Y que diga la gente Lo que quiera Este amor hoy no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar No lo vamos a sacrificar No, mi amor Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Mi cuerpo es tan frágil, el tuyo es de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar No lo vamos a desperdiciar No, mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Amame y déjame amarte a mi manera